Hola a todos, bienvenidos a Limón Núdico, el canal peruano de Juegos de Mesa o al unboxing de Carnegie o Carnegie, o no sé cómo se pronuncia este que me acaba de llegar recién calentito desde Mosaico Jogos esto me ha llegado desde Brasil, porque Mosaico Jogos era el que distribuía aquí en Sudamérica este es un juego que se financió el año pasado y es Carnegie, la vida de un filántropo un empresario que al final fue de un gran filántropo en Estados Unidos estreno de Otala Carnegie, las copias ya están llegando a todos los que maquillamos el juego, y aquí está mi tremenda cajota de Carnegie la versión deluxe ahí está es una cajota, viene en el ancho esta es la versión deluxe del Carnegie Xavier George, es el mismo autor de de Troyes Troyes es el mismo autor Troyes Javier George el arte es de Ian O'Toole el el artista que siempre colabora con los juegos de Graphic Games que y también con me dicen fue el otro nombre el autor de Ong Mars ese mismo aquí el arte es de Ian O'Toole ahí se ve nuevamente ahí está mejor sin brillo esta es la tapa Xavier George la idea es que vamos a ver miren acabamos viendo aquí está con ese barnizado V los sellos de Carnegie los nombres también Carnegie Queen Ed Games es el que hizo el el kickstarter ahí está los detalles por aquí Carnegie de uno a cuatro jugadores dos horas de duración de doce años a más vamos a ver que viene a la realización es después de haber sufrido 10 minutos salió la caja por aquí ponemos la tapa del Carnegie el manual es en no es un cuché es en una especie de bueno de cuché mate o de bon de alto gramaje pero ay que rico huele esto recién impreso aquí está la versión bueno yo tengo la versión en español el manual en español aquí está todo el contenido la historia de Carnegie quien fue Carnegie es un inmigrante escocés nació en Escocia y fue a Estados Unidos en el año 848 bueno ahí está toda la historia de este personaje la idea es que vamos a ir desarrollando la industria que él desarrolló y también invirtiendo el dinero en 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 temas sociales en porque él era un filántroco bueno aquí están la descripción de los tableros bien colorido bien explicado el el manual aquí el detalle ¿cuántas páginas son? son en total este es el modo solitario las partes del juego son 15 páginas prácticamente no menos final de la partida 13 páginas 13 páginas prácticamente de juego 13 páginas para explicar las reglas esta es la expansión que viene con con esta versión de deluxe la primera expansión la expansión 1 los nuevos departamentos se llaman las nuevas donaciones aquí está ¿qué más? estos son los blocks de puntuación carne un nuevo comienzo estos son los blocks de puntuación creo que no lo sé sí debe ser porque estos son igualitos y aquí están los componentes para cada uno de los jugadores aquí están los cuatro colores amarillo, blanco gris y azul y esos son los insertos que vienen en la versión deluxe vamos a ver los componentes acá ya está todo no quiere estroquerar nada el cartón es así bastante anchito súper ancho más ancho que lo normal estos son unos medidores que se ponen al costado de nuestros tableros acá que más tenemos unas fichitas de madera ay que bonito espero se esté viendo bien estos cubitos que son unos cubitos de madera dorados no me acuerdo que representan van a ver las fichas acá y miren acá las fichas es un cartón pero es un es un troquel pero está con un papel tipo platinado así la impresión está sobre sobre platinado entonces se ve muy bonito se ve bien bacán es plateado completamente y el dinero así también es plateado qué chévere está bonito no sé si se llega a ver espero se esté llegando a ver está bien bonita acá hay más fichas y aquí están los mipos bueno que te van a dar un poco a trabajar entonces tienen estas fichas esa ficha de inicio creo que es una ficha para para acá el inicio y aquí que es terminado y esas fichas qué bonito y aquí cada uno viene por acá a jugar lo mismo esto no sé si es así el acabado o así sí sí porque es como un diseño son unas hojitas solo que no se ve bien fucsia verde y amarillo acá y así viene para los cuatro jugadores ahora va a salir el amarillo que es mi color favorito como viste desde el gris tiene lo mismo se dan cuenta la ficha varía nada más que es color amarillo puede ser una ficha inicial o algo así estas fichas son iguales para todos los jugadores y el dinero también es igual para todos los jugadores mira que está el color plateado qué bonito está bien bacán de 10 y de 1 cada uno empieza con esto supongo que es una situación inicial o algo así y así tenemos estos insertos que son las cajitas para cada jugador está bien bien bonito para que lo guardes súper personalizado tienen cuatro de estas blanco además estos son los tableros de cada jugador que supone que son del mismo ancho para cada uno y aquí se ponen estas fichas que hemos visto que se insertaban creo que son ahí está para cada uno blanco identifica el color blanco este es el amarillo por esta línea acá te das cuenta que es el blanco el amarillo son súper gruesos estos tableros súper gruesos porque tienes que meter acá otro inserto los símbolos está bien bonito el diseño este es para el plomo o gris no no este es para el azul para el azul y este es para el color gris este es un tablero adicional que se pone donde van a estar creo los edificios son las secciones del edificio que van a ir construyendo un tablero complementario este es el tablero este es el tablero principal del juego vamos a abrirlo este es donde se va a desarrollar toda la partida aquí vamos a ir poniendo nuestros trabajadores a ver si se llega a ver todo así entró todo que bacán aquí está todo el tablero donde vamos a ir viajando donde vamos a ir poniendo nuestros trabajadores vamos a ir invirtiendo el clásico contador de puntos de victoria por este lado a ver miren si las situaciones si llega a ver aquí acá no y que más tenemos vamos a sacar esto por aquí de tosadito más fichas por aquí esto venía por acá creo todo esto es un único inserto si esto son las fichas que indican que es lo que sucede en cada una de las zonas del mapa no el este el medio oeste el sur y por ambos lados tienen diferente información creo que esto es para indicar lo que sucede en cada una de estas zonas no sé si al inicio de la partida estos también son bueno más fichas de vida la verdad que no sé cómo cómo funciona esto solo quería mostrar un poco los componentes miren el detalle de la ilustración chévere más tenemos por aquí esto también se pone al inicio de la partida uy esto está chancado pero esto con un poco de secadora se arregla ahí están las fichas no sé si esto es de mal ay se armó todas las cosas por acá acá llevan las cositas que se han salido que se han morido ya veré cómo se va guardando esto pero son varias como casitas que vienen acá acá abajo creo y acá hay más dinero esas cajitas que vemos en el dinero inicial miren las fichas que bacán que bacán la verdad que lo más que más me ha gustado de esto es el dinero que viene esta versión del lux miren las tokens son plateaditas hermosas ahí está el dinero el de 5 y el de 1 más cubitos pensé que estos cubitos eran dorados o plateados bueno son son medio dorados son brillositos cartas de juego fundas porque esto viene para con sus fundas y las cartas pero vamos a ver acá acá hay un marcador este es el marcador mejor inicia a sumar ese pesadito de metal ahí va y acá hay más marcadores las fichas gorgotas estas fichas son las que se han salido de aquí pronto entenderé cómo va esto estas estaban acá y acá también hay más fichas que son las fichas de edificio ahí vamos a ver las cartas que es lo último que nos faltaría ver después de pelearme con este plastiquito aquí tenemos las cartas supongo que estas son las cartas para cada jugador es decir el run los turnos y estas son son otros tipos de cartas de acción aparentemente como los meepers tienen el reverso de diferente información pero aquí con la cara del señor Carnegie y por aquí bueno las diferentes acciones indicaciones el acabado está bacán cartas gruesitas con su acabado tipo lino pero igual yo enfundo todo y aparte ha venido con sus fundas porque el juego tenía la opción de pedir la versión con fundas esto no sé qué es pero igual hay 5 o 4 cartas y acá una de estas cartas de acción y ese es todo el contenido de la versión deluxe de Carnegie que viene con dos espacios para que pongas lo que más me ha gustado realmente son estas cositas acá se ve bien bonito super bacán eso fue todo el contenido gracias por verme como siempre saben no olviden suscribirse al canal me ayuda bastante dándole me gusta al video si les gustó y ese fue el contenido de Carnegie gracias por verme chao gracias por ver el contenido